Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué lado de esta cámara? Yo soy Laura Verónica y estoy muy, 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 muy contenta de estar aquí una semana más con ustedes. El día de hoy vamos a estar utilizando los Prismacolors, que son colores de lápiz. Espero que les guste. Vamos a estar haciendo un cactus y vamos a irnos paso a paso. Si quieres ver cómo se realiza, pues comenzamos. No olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario, dejarme su like si les gusta y pues que ustedes hagan este tipo de dibujos donde expresen sus emociones, donde expresen su arte, donde se puedan expresar, soltar y demás. Ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar utilizando los Prismacolor. Yo tengo esta versión y voy a hacer un boceto haciendo una pequeña maceta y por encima voy a dibujar un pequeño círculo que se asemeje a un cactus. Sí, este es el boceto que voy a estar utilizando. También arriba le hice una pequeña flor, que es la que vamos a estar pintando primeramente. Voy a tomar un color rojo, voy a tratar de dejarle los colores que utilice en la cajita de descripción. Y sí, voy a tomar este color rojo y voy a comenzar desde la base, subiendo el tono hacia arriba en cada pétalo. No voy a rellenar el pétalo con el color rojo, voy a dejar espacio, nada más voy a marcar la línea de los pétalos que voy a ir creando. Y como les digo, voy a partir desde la base hacia arriba. Aquí, vámonos con calma, despacito, poco a poco. Ya posteriormente, lo que hice fue tomar un color rosa, que ahorita van a ir viendo, para que se vayan mezclando estos dos tonos y vayamos creando esta flor que queda muy chula en nuestro cactus. Nos vamos con calma y entonces tomamos el color rosa que les había comentado, que es este que ven aquí, y vamos a rellenar. No vamos a rellenar completamente, como les digo, porque vamos a dejarle espacio para ponerle un poco de luz y vamos a dejarle espacio para ponerle sombra a nuestra flor. Cuando estaba pintando ya con el color rosa, se me apagó un poquito la cámara, entonces ya no se ve tan claro el color negro como lo puse. Pero el color negro lo vamos a poner desde la base y lo vamos a subir del lado izquierdo, vamos a ir marcando cada pétalo. Y del lado derecho vamos a ir marcando con color blanco. Posteriormente tomamos un color verde oscuro, dark green, y vamos a comenzar a marcar el contorno de nuestro cactus. Si se dan cuenta, los cactus no son tan lisos, o bueno, este tipo de cactus no es tan liso, sino que lleva bordecitos. Y en las espinas, pareciera que de donde nacen las espinas es como un puntito amarillo. Entonces lo que yo hice fue crear líneas inclinadas, ¿cómo se le llama? Líneas... ¡Ay, se me fue el nombre! Pues sí, inclinadas del lado derecho, del lado izquierdo, para formar pequeños rombos. Y dentro de cada rombo voy a hacerle un puntito con este color amarillo, que es un amarillo mostaza, en todo nuestro cactus. Posteriormente voy a comenzar a marcar perfectamente o rellenar con nuestro color verde oscuro del lado izquierdo. Comienzo, rellenando, rellenando, y dentro de cada pequeño rombo que vamos a ir pintando, vamos a ir marcando más con este tono verde oscuro del lado izquierdo y del lado derecho. De estos pequeñitos rombos vamos a ir dejando espacios un poquito en blanco, para que podamos introducir después un poco de luz utilizando un verde más claro. Y así nos vamos a ir poco a poco, si se dan cuenta, fui marcando desde la línea central, que es, como les dije, son líneas que entran inclinadas. Fui marcando que del lado izquierdo se note más oscuro y del lado derecho que se note un poco más claro para que se vea la luz o cómo va llegando. Fui generando más presión del lado izquierdo y del lado derecho de nuestro cactus, fui dejando de cargar demasiado el lápiz o el color para que se vaya perdiendo poco a poco. Así, como lo ven en esta imagen. Posteriormente tomo un color verde claro y voy a empezar a rellenar un poco del lado izquierdo, más bien del lado derecho, empezar a rellenar ahora sí, poco a poquito. Aquí se va a llevar su tiempo porque, pues, como se pueden dar cuenta, son muchos, muchos como rombos o pequeños detalles que tenemos que ir rellenando. Y cuidando también que no se marque nuestro punto amarillo que dibujamos en cada rombo. Entonces, vámonos con cuidado. Disfruten del proceso, respiren profundo. No sé si les ha pasado, pero de repente cuando estamos creando así líneas que tenemos que ser medio exactos, dejamos de respirar. Entonces, respiremos. Utilizando un verde más clarito, que es un verde limón, un verde un poquito más claro. Entonces, comienzo ahora sí a rellenar todo, todo nuestro cactus. Ahora sí. Y este tono le va a dar mucha luz a nuestro cactus. Y a mí me encanta cómo queda. Aquí, si se pueden dar cuenta, dejé un poquito la cámara en modo real para que vean que realmente se lleva su tiempo. Es algo que tenemos que ir algo lento. Entonces, yo le pongo la cámara rápida para que terminemos un poco más rápido, pero pues sí. Ahora, utilizando un color negro, lo que voy a hacer es marcar un poquito la base de nuestro cactus. Y también voy a marcar las primeras líneas que dibujamos del lado izquierdo. Dándole un poco más de sombra de ese costado, de ese lado. Porque es como si la luz estuviera llegando del lado derecho. ¿Vale? Y así disfrutamos del proceso. Aquí vámonos con cuidadito. Ahora, yo estaba pensando de qué color pintar nuestra maceta. Por un momento dije, ay, un color rojo me gustaría. Contrasta muy bien con el verde. Pero después dije, voy a hacerla en color azul a ver qué tal nos queda. Y sí, me gustó cómo fue quedando. Entonces, elegí un color aqua, como un color, sí, como un verdecito claro. Azul claro, como tirándole a verde un poquito. Y voy a marcar primeramente del lado derecho. Y del lado izquierdo voy a tomar un color un poquito más oscuro. Y también voy a marcarlo del lado izquierdo primeramente. De pronto pintar con colores se me hace más práctico porque no tienes que estar echando la pintura, recogiendo tantos materiales y demás. Lo más es a estar sacando punta, ¿no? Y tienes mucho más control de los colores que vas utilizando. Pero pues pintar con acuarelas y pintar con acrílicos es algo que también me encanta muchísimo y que lo disfruto bastante. También los oleopasteles. Con los oleopasteles siento que no tengo tanto control. A pesar de ser también como lápices que no necesitas agua ni nada. Pues siento como que no hay tanto control porque de pronto son muy gruesos. Y para hacer detalles tienes que ingeniártelas muy bien. Ahora sí, aquí como pueden ver fuimos rellenando nuestra maceta del lado izquierdo. Ponerle un color un poco más oscuro. Del lado derecho ponerle un tono más claro para que le demos un poco de luz y demás. Vamos contorneándola muy bien. Marcando pequeñitos detalles como la base y demás. Y listo. Dentro de la plantita del área de la tierra yo tomé un color como plata para marcar unas pequeñas piedritas. Y eso fue todo. Ahora con una pluma de acuarelas. Es esta que estoy utilizando. Lo que hice fue crear las espinas de nuestro cactus. Así en pequeñitas líneas que salen de los puntitos amarillos que ya les había contado. Y pues prácticamente eso es todo. Así es como lo vamos realizando. Básicamente. Tiene que ser nuestra casa. terminamos de marcar todas las espinas y listo este es nuestro resultado espero que les guste amigos que lo disfruten y cuídense mucho en esta temporada muchas bendiciones les mando un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga bye suscríbete al canal